Música Ya el día de hoy no llegué, entrenamiento, un partido amistoso ahí y bueno ya mañana también hay otro con Lobos Así que bueno ya la hora en el profe y tratar de acoplarme lo más rápido posible ¿Cómo te haces? Muy bien, muy bien, a pesar de ser cortitos, fueron dos días, lo vi bien, la verdad que con muchas ganas Hay un grupo muy bueno, eso es lo fundamental para lograr cosas y bueno, más que nada como te digo Tratar de ponerme a la par de mis compañeros, tratar bien en la parte física y bueno, llegar bien a los primeros partidos Sí, sí, obvio, necesitamos de todo, hay dos o tres jugadores que están con un tema de lesiones Pero tratando de llegar a los primeros días de entrenamiento desde enero, pasa de estar del candidato completo También a la espera de dos jugadores que vienen como Albán y como Hércules Así que bueno, ya como te digo, ilusionado un poco con el equipo que hay y con la gente que viene Así que vamos a tratar de hacer bien las cosas que van a ser seis meses muy duros Mirá que empecé a hablar con jugadores, compañeros que tuve también ahí en Atlas Y bueno, más que nada he vivido un poco el tema de no descenso y aportar un poco mi experiencia en eso al grupo Fueron factores que también pensé en Puebla, ¿no? Y bueno, todo lo que hice en México no quería dejarlo así porque sí Quería seguir aquí en México porque me gusta mucho el país y bueno, la posibilidad de Puebla Y la experiencia también, como te dije recién, me hizo decidir por Puebla Y bueno, aquí estamos ya la verdad que contento, poniéndome al día en cuanto a la parte física Y bueno, lo que no vas a vivir en esos seis meses